Tus ojos lucen como inmensidad Me transporto a un mundo sin igual Tal vez solo ahí encuentro paz Puede ser un torbellino en alta mar Sabes bien, navegaré hasta el final Por tu sonrisa cruzo el mar y no me cansaría Cuando ríes me haces feliz Cuando bailas me sueles hipnotizar Tu foto la quiero repetir Tus labios no me canso de mirar Deja que la vida nos sorprenda Deja todo lo que eres y festeja Vuela Que el amor nos lleve a las estrellas Sueña Juntos algo grande Nos espera Oh, yeah 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 ¡Gracias!